y un mapache hermoso mapache y este mapache se supone que debe salir de noche pero no te acerques mucho a mí según él no me tiene miedo pero vean cómo va a correr mapache mucho mapache vicioso looking for food you know you got food under the house no me encanta niña stop it i have to stop it because he is coming away to me and i can't let him go to me